Las problemáticas y enfermedades que viven los habitantes del barrio Teófilo Rivas, Andrés Castro, el Rubén Ulloa y entre otros Los pobladores en reiteradas ocasiones han visitado las oficinas de NACAL hace varias semanas Y han hecho caso omiso a la emergencia que existe en estos barrios Viviendas totalmente inundadas de aguas putrefactas, niños con calentura Son más de 400 viviendas las afectadas en estos sectores Y es necesario una respuesta de inmediata ¿Cuánto tienen que estar así ustedes? Más de un mes, estamos aquí, un medio en la calle y todo Y aquí nada, solo dicen que están en la villa y no componen nada Pero lo recibo y vienen y me suelo, papá Venga a ver cómo tengo el patio También el patio está afectado aquí Ay, que tienen El chucha lo tengo en el inodoro Porque ya ni podemos entrar ahí porque es cochinada Miren qué sangranada, miren Es una sangranada, miren, llamamos y llamamos Miren esa agua, el de las aguas negras Toda esa agua es acumulada, agua putrefacta Agua negra, así del manjol Ya no aguantan Ya no aguantamos, está tu falera aquí Más de un mes tiene esto De estar así Y aquí lo que sufren son los niños Mira este niño, tenemos Ya lo llevamos al hospital Y sigue con diarrea, vómito Mira ahorita me acaba de vomitar Es que hay bastantes niños Y eso no puede seguirse dando Porque ya son varios manjoles en todo el barrio Todo lo que es el sector del diófilo arriba Está afectado con los manjoles Son como cinco manjoles Sí, como cinco manjoles Y se les hace el llamado Se les hace el llamado Y nunca vienen a reparar esos manjoles Y aquí lo que están sufriendo Son las criaturas enfermas Los habitantes de Tipitapa Esperan que la empresa de alcantarillado de Nacal De una respuesta de inmediata Para evitar que las enfermedades se propaguen Para Acción 10 Danilo Muñoz